Gracias por acompañarnos en su noticiero de la comunidad de 24 horas. Helen Quiñones tuvo el día libre, yo les acompañaré también en esta emisión. Un total de 35 emergencias atendió el municipio de Quito debido a las fuertes lluvias del fin de semana. Un mercado y dos colegios del centro de la capital fueron gravemente afectados. A punto de caerse, así luce el techo de la capilla de la unidad educativa La Providencia ubicada en el centro de Quito. Es que las fuertes lluvias y granizada del fin de semana provocaron estos daños, por lo que las clases tuvieron que ser suspendidas. Durante la mañana de este lunes, miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito realizaron una inspección. Lo que vamos a hacer inmediatamente es generar una contracubierta, sacar las hojas de fibrocemento para bajar los pesos, generar los apuntalamientos, pero lo que más nos preocupa es hacer el análisis estructural de todo el colegio. Este colegio, que alberga 1.300 alumnos, ya cuenta con un plan de contingencia ante este suceso. El plan nuestro es la reubicación de las clases que están más cercanas a la capilla y al gimnasio, colocándolas en otros espacios. Esta solo es una de las 35 emergencias que se atendieron durante el fin de semana, por las fuertes lluvias y granizada, considerada una de las más fuertes de los últimos años. En el centro histórico tuvimos 38 milímetros por metro cuadrado, que es el triple de un invierno normal, y existieron otros lugares, como el aeropuerto, que tuvimos inclusive 51 milímetros por metro cuadrado. Además, el colegio San Pedro Pascual también sufrió afectaciones en el techo, pero quienes claman por ayuda son los comerciantes del mercado de San Roque. La visera que fue colocada por ellos hace un año, por el peso del granizo, cayó. Fue lentamente, con la lluvia el granizo, eso iba bajando lento, lento, y cuando se fue al suelo. Ahora piden una visita de las autoridades municipales, ya que fueron alrededor de 40 locales afectados. Decidamos que, por favor, si fuera el municipio nos ayude para poder poner de nuevo la estructura. Para evitar este tipo de percances es importante realizar la limpieza de canaletas en las viviendas y no botar basura en los sumideros. Fernanda Ceballos, 24 Horas.